Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio RCI modelo 39 BHP Este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 Capuchina, va a andar haciendo ruido este radio allá en el estado de Texas, espero que les agrade Antes de iniciar este video quiero invitarlos a todos los camaradas que nos siguen tanto en Facebook, Youtube, que le den like a la página de MrXVShop De igual manera si estás en Youtube suscríbete para más videos de este estilo, yo soy el Junior y vamos a iniciar A este radio le hicimos las siguientes modificaciones, como puedes ver en la parte de enfrente en las perillas tenemos perillas con iluminación LED color azul Estas perillas cuando apagamos el radio queda resplandeciente el aro que podemos ver detrás de cada una de las perillas En la parte de abajo podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, una barra de LED audio rítmica Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio, este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 El llamador número 5 Y este es el llamador de entrada número 6 Y este es el llamador de entrada número 6 También tenemos el modo ruleta Este solamente enciende y apaga Cada vez que presionemos el micrófono va a cambiar un sonido El siguiente switch es el que controla la iluminación de la barra de LED En medio es apagada Y arriba es el efecto punto Vamos a poner un llamador con el efecto punto Ahí está la cajita de 6 llamadores de entrada con una barra de LED Estas cajas ya las tenemos disponibles aquí en MrXCVShop Tenemos con 6 llamadores de entrada O si tú prefieres mejor las músicas de fondo Las tenemos con 4 músicas de fondo Se pueden instalar en cualquier tipo de radio Bien, otra cosa que quería enseñarles es de las perillas Vamos a apagar la iluminación para ver el color azul como resplandece En un momento regresamos Aquí ya bajamos la iluminación para poder apreciar bien como es que las perillas se encienden Podemos controlar totalmente la intensidad Con el control original del radio Aquí las podemos ver como bajo de intensidad junto con el medidor y el selector de canales Podemos subir la intensidad con el mismo control original totalmente El cual, el control tiene 3 pasos diferentes de intensidad También tenemos los 3 pasos aquí Podemos ver como las perillas bajan su intensidad Vamos a encender nuevamente la iluminación Y este es el RCI 39 BHP de 1028 Capuchina Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y suscribirte Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima